de la Policía Nacional Civil nos lo está informando. Ahora vamos con más detalles por parte del Ministerio Público, quien informa que fiscales contra delito de extorsión con agentes de la Policía Nacional Civil realizan esta mañana dos allanamientos en inmuebles. Estos están ubicados en la zona 18 capitalina. Ahí estamos viendo cómo el equipo del Ministerio Público, los fiscales contra el delito de extorsión con agentes de la Policía Nacional, están realizando esta mañana dos allanamientos. Estos allanamientos con el objetivo de contrarrestar todas estas bandas organizadas en los distintos inmuebles de la zona 18. Pero la ampliación de esta noticia la tenemos acá precisamente porque el objetivo de estos registros e inspecciones es recabar indicios que se relacionen con hechos que está investigando esta fiscalía. Además, y hacer también efectivas las órdenes de aprehensión contra personas que están vinculadas, esto en el cobro de las distintas extorsiones. O sea, que parte de todos estos objetivos, uno es el registro de inspecciones, es el de recabar los indicios que relacionen con hechos que está investigando esta fiscalía desde un tiempo atrás. Y hacer efectivas estas órdenes de aprehensión contra personas que están vinculadas precisamente con cobro de extorsiones que es parte de estas organizaciones que definitivamente están haciendo de la suya. Recuerde usted que el Ministerio Público desde tempranas horas ha empezado estos allanamientos, ha empezado estas órdenes que tiene con respaldo de una serie de investigaciones por parte del Ministerio Público. Según hablábamos hace unos días con representantes del Ministerio Público, que todas estas investigaciones se llevan de seis a ocho meses el recabar cada una de las pruebas, las llamadas telefónicas y todas estas pistas que van en relación con estos temas. Y al momento de tener ya todas las pruebas, lo que hacen es que empiezan todo este tipo de situaciones. Ahora, con esta información, Juan Víctor Castillo nos está ampliando y nos dice que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público coordinan la captura de alias El Seco, Kevin Amilcar Lutín García detenido por extorsión en la Alameda, zona 18. Aquí tenemos al Seco, quien era parte de los objetivos de esta mañana, alias El Seco, Kevin Amilcar Lutín García detenido. Ha sido detenido hace 22 minutos exactamente por extorsión. Esto en la Alameda, zona 18. Juan Víctor Castillo nos ha informado de esto. Y también lo tenemos vía telefónica, quien nos acompaña y nos amplía esta información. Juan Víctor, muy buenos días. Qué gran gusto saludarte, Juan Víctor. Cuéntanos un poco de los movimientos que han habido esta mañana allá en la zona 18. Buenos días, Gabriel. Un abrazo fuerte a todos los televidentes de CN23. Importante lo que resaltaba en torno a la ubicación de evidencia previo a realizar allanamientos judiciales, ubicación de presuntos criminales. Importante la atención a la denuncia de víctimas que son afectadas constantemente por grupos delictivos, exigen pagos ilegales. Al momento se sabe que aproximadamente 10 comerciantes de diferentes colonias de la zona 18 denunciaron ante el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra las Extorsiones y Unidades de Investigación de la Policía Nacional Civil que todos los días supuestos pandilleros les entregaban teléfonos celulares exigiendo pagos ilegales. Y a raíz de toda esta situación inicia el trabajo de inteligencia a través de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil que junto a la gente logran establecer los lugares donde residen los puestos responsables de existir la extorsión a comerciantes de la zona de impuestos. Se coordinan allanamientos judiciales junto al Ministerio Público y a las 6 de la mañana ingresan a tres residencias. A esta hora se reportan la primera detención. Se trata de alias El Teco. Así es conocido como este apelativo dentro de su estructura criminal. Se trata de Kevin Amilcar Lutín García que en su contra le presta una orden de captura por el delito de extorsión que fue girada por parte del juez octavo de primera instancia penal narcoactividad y derechos contra el ambiente de Guatemala. Él ha sido aprendido en la 23 Avenida 17-98 Colonia La Alameda norte de la zona 18 de la capital. Aún se efectúan otros allanamientos y no descartan a las autoridades que el número de atendidos pueda aumentar como supuestos responsables de exigir la extorsión a comerciantes en diferentes colonias de la zona 18 de la capital. Y también investiga si podrían estar vinculados a asesinatos de víctimas que se han negado a pagar este mal llamado impuesto según lo confirmado por parte de las autoridades a través de la ley del Departamento de Vida y su dirección. ¿Cuál? Le reporté al momento, Gabriel, regreso a los estudios de TN23. Muy buenos días. Juan Víctor, me llama la atención todo esto que hemos estado platicando con respecto a las investigaciones que hacen los especialistas. Precisamente cuando se gira una orden de aprehensión es porque anteriormente ya hubo todo un proceso investigativo, una metodología que recabaron una serie de pruebas para poder determinar que estas personas sí verdaderamente están involucradas. Y estos trabajos llevan seis, siete, ocho meses, hasta dos, tres años, el poder investigar, el poder rastrear los números telefónicos, el rastrear las ubicaciones, las cuentas y todas las personas y la estructura que está en medio de estas bandas. Así es, Gabriel. Recordemos que el Ministerio de Gobernación maneja la Dirección de Inteligencia Civil, quienes son los responsables de la ubicación de presuntos criminales. Ya con esta información importante del rastreo de llamadas telefónicas, seguimiento a datos y lo más importante es establecer dónde residen los presuntos criminales, es que se ubican y con ellos solicitan órdenes de allanamiento. La revisión respectiva en cuanto al caso es trabajo del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra las Extorsiones que aunado a esto, el trabajo que también realizan los fiscales para la ubicación de más evidencia física, material para poder llevar a los criminales ante los tribunales y tener el soporte legal para señalarlos de su presunta participación en el cobro de extorsiones. También llama mucho la atención y resultará increíble, Gabriel, que se ha detectado por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación que la mayoría de extorsiones son coordinadas en los diferentes penales, es decir, reos son los supuestos responsables de comunicarse a través de llamadas telefónicas a las víctimas de extorsión. Lo único que hacen los supuestos delincuentes como el caso que estamos viendo del detenido alias El Seco es entregar teléfonos celulares a los comerciantes. Si es que ellos se miran a recibir el teléfono o no coordinan el pago de esta extorsión, son acechados constantemente y los delincuentes los amenazan conquistarles la vida. Muchos casos se han documentado por parte del Ministerio Público que las víctimas pierden la vida a manos de estos criminales, Gabriel. Así es, Alfredo. Pues esta es la situación. Juan Víctor, muchísimas gracias. Y es precisamente la situación que se está viviendo en estos momentos. Tendremos más adelante, Juan Víctor, los detalles, cuál es el proceso. En estos momentos se está todo esto en desarrollo y más adelante tendremos los resultados. Muchísimas gracias por responder nuestra llamada. Estaremos comunicándonos. Más adelante ha sido nuestro compañero Juan Víctor Castillo precisamente dándonos todo este informe, los detalles de lo que está sucediendo en la zona 18 tras esta captura y además todas las evidencias que posteriormente se estarán informando por parte de las autoridades sobre la coordinación de esta captura de alias El Seco. Kevin Amilcar Lutín García detenido por extorsión.